¿Has leído la historia del chico que se contagió con la virura del mono comprando un patinete por Wallapop? Pues seguramente se trata de un bulo. Como han demostrado los activistas Marcelino Matrigal y Julián Macías, la cuenta desde la que se publicó esta historia en 2018 se dedicaba en exclusiva a apoyar a Susana Díaz. Estimados tuiteros que habéis hecho 25.000 retuits y decenas de medios que difundisteis el hilo creando alarma social sanitaria de una cuenta que fue creada en 2013 para luchas internas del PSOE. ¡Stop! Efectivamente se trata de una cuenta creada en su momento para apoyar a Susana Díaz en su lucha intestina contra Pedro Sánchez, pero lo sorprendente es la cantidad de medios que no se han molestado en investigar lo más mínimo quién estaba detrás de esta historia, que llegó a más de 63.000 likes en apenas unos días, y encima hablando sobre un tema de salud pública tan importante. Antena 3, la SER o el Huffington Post han publicado la historia concediéndole veracidad. Pero según Macías, hay pruebas que confirmarían que la cuenta llamada Meirrito antes era Susana President, una cuenta de apoyo a la que fue candidata a secretaria general del PSOE. Y además, las imágenes de la cuenta son del atleta Adam Yates y de unas zapatillas con la marca Didas bien visible. Madrigal, por su parte, también mostraba la vida anterior de esta cuenta. No parece que haya una persona real ahí detrás. Un trabajo de mínima investigación periodística que no hicieron desde la redacción de los supuestos medios libres e independientes tan grandes que hemos mencionado anteriormente. Pero lo más grave es difundir este tipo de información sin contrastar sobre una enfermedad nueva y contagiosa, creando alarma social de forma innecesaria. Porque según los expertos y un estudio de la Universidad Carlos III, el 82% de los contagios de la virula del mono se dan por contacto estrecho en el contexto de una relación sexual. No es tan fácil contagiarse por un simple contacto de apenas unos minutos en una venta de Wallapop. Basta de desinformación, basta de bulos y sigan a los medios independientes, libres y de calidad.